Pues resulta, Juniors, que les voy a contar una historia, esto es un relato, algo paranormal, que me mandaron a mi página. Me la mandó una persona, una chica, y fíjense, pues resulta que ella tiene dos niños pequeñitos, o sea, dos niños chiquitos, de brazos, y, pues bueno, una noche, como lo platican, en esa noche ya eran altas horas de la madrugada, dice que ella estaba en su cuarto con sus dos bebés, y que, bueno, así al mirar a la ventana, pues estaba muy, muy oscura su casa, ¿no? Entonces tenía un árbol bien, bien grande, que tapaba la luz mercurial, pues tapaba el árbol, la luz, de hecho, se veía muy, muy oscuro el patio, y, pues imagino que las casas de alrededor también, ¿no? Entonces, pues dice que ella estaba en su cuarto con sus dos pequeños, y en eso estábamos dándole pecho a uno, y el otro estaba también con ella, pero en eso, de repente, así, en un instante, el niño empezó, cuando volteó a la ventana, empezó a llorar, empezó a llorar de una manera escalofriante, de una manera fea, Juniors, dice que estaba llore y llore con unos gritos aterradores, que, pues ella se sorprendió, sacó de onda, hijito, ¿qué tienes? ¿qué tienes? ¿qué te pasa? Le hablaba, pero el niño no dejaba llorar, el niño estaba llorando demasiado, le hablaba y le hablaba, y no, el niño estaba llorando de una manera impresionante, dice que se quedó viendo la ventana así, muy, muy asustado y llorando, imagínense, nada más esa escena, Juniors, no sé que haya visto el niño, que, pues se asustó, se asustó demasiado, que, pues sus llantos, sus lloridos, despertaron a sus familiares, ¿no? O sea, despertaron a sus familiares, despertó a su hermano, pues a sus demás familiares, entonces dice ella, que en eso pues entra a su hermano, al cuarto, y dice, ¿qué tiene el niño? ¿qué tiene? A ver, este, pues ahí se pone, a ver, ¿qué tienes, chiquito? Pues el niño estaba llorando, seguía llorando y llorando, y no, no hallaban qué tenía el niño, ¿no? Pues, en eso pues su hermano lo agarra, el pequeño, se lo lleva arrollándolo para el otro cuarto, y, pues trató de calmarlo, porque el niño estaba muy asustado, pues en eso, ella, y ya después de un ratito va al otro cuarto, entra, y, pues se da cuenta que su niño estaba, pues muy angustiado, porque estaba caminando, dándole vueltas a la cama, de una para otro, se frotaba su bracito, como que muy preocupado, Juniors, no sé, estaba muy preocupado, es lo que me dice, y, pues en realidad eso, eso sí quedó, ¿no? me dice, no sé qué fue lo que pasó ese día, no se supo, el niño estaba muy asustado, y nunca supieron, pues bueno, resulta que después de cuatro años, Juniors, después pasó el tiempo, el niño, pues ya, este, lo metió a estudiar en una escuela, empezó a tener sus estudios, y como cosas de la vida, ¿no? en una clase de historia, hablando de leyendas, y de cosas así, pues le encargaron un relato, entonces el niño, pues ya, habla con su mamá, le dice que, pues le encargaron un relato, y esto, y luego su mamá, pues le iba a explicar a él, este, un relato, me imagino que le iba a contar el de la Llorona, Juniors, no sé, pues entonces ella le dice, ah, sí, me dijo, mira, pues resulta que, y donde le iba a empezar a contar, el niño la interrumpe, ah, mamá, sí, como la Llorona, a la vez, ¿te acuerdas cuando yo, hace mucho, cuando estaba pequeñito, pues, la vi? Eso fue lo que dijo el niño, ¿te acuerdas que la vi? Y ella, ¿cómo que la vistes? O sea, ¿cómo que la vistes? O sea, ¿cuándo? Cuéntame, dice, sí, mamá, cuando estaba pequeñito, acuérdate que estaba llorando allá con mi tío, que mi tío me llevó al otro cuarto y me estaba arrullando. Fíjense ustedes, Juniors, después de cuatro años, el niño estaba chiquito que no podía expresar sus sentimientos, después de cuatro años, pues sí, Juniors, o sea, el niño le dice, ¿te acuerdas que yo estaba chiquito, mamá? Y este, mi tío me llevó al otro cuarto, pues ahí se descubrió todo, fíjense, cuatro años se tuvo que esperar para poder saber qué es lo que tenía su niño, le dijo, fue lo que yo vi, mamá, fue lo que yo vi, yo vi la Llorona, yo vi a esa señora, y dice, ¿cómo la viste? Pues sí, la vi este con, la cara se le veía borrosa, con un pelo largo, y no sé, así, tal cual, se la describió. Dice, no lo puedo creer, ese día me di cuenta de que mi hijo había visto a la Llorona, y pues fue una cosa espantosa, ¿no? Espantosa. Pues a mí me llamó mucho la atención, Juniors, yo quise compartírselo con ustedes, porque habrá personas que crean en todo esto, habrá personas que no creen, pero bueno, yo respeto las decisiones de todos, de hecho, si tú tienes tu historia, me gustaría que me la cuentes, Juniors, mándamela, es más, puedes mandármela por Facebook, en mi página de Facebook, búscame Charlie Hernández Junior Vlogs, ahí puedes mandármela por un inbox, y la vamos a estar también contando aquí con todos los Juniors, para ver, no sé, puede que te haya pasado a ti, puede que le haya pasado a algún conocido tuyo, no sé, pero vamos a tratar el tema, cuéntame tu experiencia, ¿qué te pareció esta historia escalofriante? Y pues bueno, vamos a esperar, pues, qué es lo que pasa con cada una de esas historias que nos mandan los Juniors. Y pues bueno, vamos a esperar, pues, qué es lo que pasa con cada una de esas historias que nos mandan los Juniors.